El que empieza a hablar con Talia y Talia empieza a visionar todo esto, claro. Sube que hemos terminado. Será la costumbre a la luz artificial. Si nunca los usas, se van a atrofiar los cuatro sentidos que no sueles ejercitar. Cierra los ojos y subes. Eso es, Irina. Eso. Poquito a poco ya empiezas a ver y pronto estarás conmigo. Apaga la luz y verás como todo es tan distinto. Ahora lo retomamos. Apaga la luz y verás como nada es parecido. Apaga la luz y verás con el resto de los sentidos. El gusto, el olfato, el oído y el tacto. Y llegan a su pelo y se apaga con la luz. Cuánta menos luz, más romántico. Olvídate de la interpretación. Digo, ¿cómo me lo miras? Si no sueles olfatear. Cierra los ojos y diviértete en el mundo desconocido. Poquito a poco ya empiezas a ver. Cuando mismo, pero por dentro de la sangre. Eso es, María. Apaga la luz y verás como todo es tan distinto. Apaga la luz y verás como nada es parecido. Apaga la luz y verás con el resto de los sentidos. Los chicos se morirían por ella. Sinceramente mirando a los perros. De momento hay jaleo, pero también hay muchas ganas. Este es de plástico y este no sirve. Por la libertad de los que ahora nos explotan. ¡Viva la mañana! Apaga la luz y verás como nada es tan distinto. Apaga la luz y verás como todo es parecido. No estoy mintiendo. Yo no lo maté. Apaga la luz y verás con el resto de los sentidos. El gusto, el olfato, el oído y el tacto llegan a su plenitud. Al fin tenía mi primera documentación. Oye, el enfermo imaginario es un canto al negacionismo. Apaga la luz y verás con el resto de los sentidos. Son Paco, son actriz y son cebo. Paco, eres actor. ¡Ay, joder, macho! Si apagas la luz... ¡Corta! ¡Toma buena! ¡Toma buena! ¡Toma buena! Gracias.